...26, Patricia Esquezemar y Franco Rosomando, también es probable que venga alguna otra persona que no sea astrólogo, también para que podamos seguir viviendo, compartiendo. Yo, a ver, cerrando el día de hoy, quiero agradecer a todas las personas que han estado acá, a todos ustedes, el segundo año que podamos estar en este encuentro, que podamos tener este espacio. No tengo la verdad absoluta, lo digo siempre, yo simplemente doy un aporte, por ahí tengo la posibilidad de tener, o inscribirlo más, o tener en este momento un micrófono, van a ir pasando muchos a prologando sus opiniones, esto es lo bueno. Síganos apoyando, esto también está bueno, si no pueden venir, díganle a otra vez en gas, para que podamos seguir, es una inversión que se hace en un muy lindo lugar, para que todos estén muy cómodos, y es realmente una cosa innovadora esto de hacer la trastroquía mundana para los tiempos que vienen. Entonces, es mirar el mundo permanentemente, salirnos un poco del ombligo, ¿sí? Ahora, como el ombligo llama, y hoy estamos en fiesta, vamos a comer algo. Gracias a todos.